Y ahora vamos al estreno en la televisión nacional de algunas imágenes históricas de Managua y sus personajes que fueron captadas hace 80 años en una película que filmó el destacado fotógrafo Adán Díaz. La filmación se hizo el 24 de septiembre de 1933 cuando se inauguró el monumento de Rubén Darío y el material original reúne 13 minutos de grabación en formato de 35 milímetros en blanco y negro sin sonido. Nos acompaña el descubridor de esta película el documentalista guatemalteco Eduardo Spiegler y la productora nicaragüense Rosana Baumeister. Buenas noches Rosana, Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el valor histórico de estas imágenes y cómo las descubriste? Pues antes que nada gracias por el espacio y como vos decís son 80 años de historia, digamos es como un viaje de 80 años. El material se filmó en 1933 y como aquí no se podía procesar material en 35 milímetros, don Adán Díaz iba a Guatemala a procesar el material. Entonces el positivado original, digamos los nitratos seguramente quedaron ahí en el archivo de Ubico que era el dictador de Guatemala en la época y que con motivo de la ignoración del monumento a Darío le regaló el material y mandó la cámara para que se filmara el evento. Entonces ese material quedó copia, digamos en Guatemala, porque Adán Díaz su material yo entiendo que se destruyó con el terremoto del 72, entonces ya no había copia en Nicaragua. ¿Esta filmación entiendo que se vio alguna vez en Nicaragua? Se vio, según los archivos, aparece que se vio en la casa presidencial del, o sea en el año 33 para los allegados del gobierno me imagino, que fue una proyección privada. En diciembre del 33. Sí, y posteriormente Adán Díaz lo proyectó para la semana de Ariana del 64 en el Teatro Margoto y fue la única vez que se proyectó. Yo me imagino que esa copia que proyectaron en el 64 se destruyó con el terremoto o se perdió. Son en total 13 minutos de filmación y cubre dos momentos históricos. Uno es el traslado de los restos de... Del prócer José Dolores Estrada, que el 14 de septiembre se trasladaron sus restos. ¿A la Catedral de Managua? Sí, porque la filmación, la inauguración del monumento iba a ser el 15 de septiembre. Pero llovió tanto en Managua ese mes que lo fueron atrasando hasta el 24. Entonces también filmaron el 14 y filmaron otras cosas, digamos, en lo que dejaba de llover y se daba la inauguración. También van a León y hay como un pequeño homenaje ahí a Rubén Darío, que también es filmado. Las calles de León, algunos personajes. Pero esencialmente es la inauguración al monumento de Darío. Que veamos un fragmento de un minuto que preparó Eduardo sobre, primero, el traslado de los restos de José Dolores Estrada a la Catedral de Managua. Gracias. Y ahora veremos otro fragmento de la inauguración del monumento a Rubén Darío el 24 de septiembre de 1933. Gracias. Eso es solamente un pequeño fragmento histórico de este documental sobre el cual ustedes están haciendo ahora otro documental. ¿Una película? Sí. Nosotros estamos desarrollando varios proyectos, ¿verdad? Queremos hacer un documental acerca de este documental. Entonces estamos en la etapa de investigación, digamos, de encontrar personas que estuvieron presentes ese día o gente que tenga cintas guardadas en su casa que nos puedan dar para enriquecer o aportar al proyecto. Eduardo encontró la cinta, ¿verdad? Y me dijo, mira, tengo esto, enseñémoselo a la gente. Es súper emocionante porque cada vez que enseñamos más el material, gente se está sumando, digamos, como la cineasta Gloria Carrión, quiere participar con nosotros. Ricardo Willow, que es un productor musical que ha trabajado internacionalmente. También estamos en la parte de levantar fondos, buscando gente que se entusiasme para apoyar el proyecto. Pero testigo del video, un hecho que ocurrió hace 80 años, supongo que será muy difícil encontrar personas vivas, pero quizás algún familiar. Por ejemplo, la persona que filmó fue Adán Díaz, que es ampliamente conocido en el país, uno de los fundadores de la fotografía en Nicaragua. ¿Qué referencias hay de Adán Díaz y esta filmación? Bueno, su nieta todavía es la que tiene el estudio, ¿verdad? Y nosotros fuimos con ella y ella nos llevó a su tío, que es hijo de Adán Díaz, que él estuvo presente el día de la filmación. Él era como el asistente. Él no aparece en la cinta, pero él estaba asistiendo, ¿verdad?, a Adán Díaz el día de la filmación. Entonces, él lo tenemos entrevistado viendo el material, donde él va, digamos, contando qué es lo que él se acuerda de ese día, qué era lo que le decía el señor que hiciera, etc. ¿Tiene que haber sido un niño, entonces? Él era un niño y sí, ahorita tiene 93. 93. Él tenía 13 años para esas fechas. Lo que pudimos ver en este pequeño fragmento aparece el presidente Zacasa, aparece el general Somoza García, aparece también Monseñor Lescano y otros personajes históricos de la época. Sí, eso ha sido maravilloso. Sale el sabio de baile, por ejemplo, que era muy amigo de Rubén Darío y que todavía estaba vivo para la inauguración. Margarita. Y, ajá, estábamos entrevistando a una señora el otro día que también... Martita Lacalle. ...noventa y pico de años, y al ver el material de repente reconoce a Margarita de Baile, por ejemplo. Entonces hay unas sorpresas ahí y es como muy especial ver a filmarlos cuando están viendo el material por primera vez y reconocen o un edificio o una persona o se acuerdan de algo que pasó ese día. Es como una dinámica... Hay un registro de personas que estuvieron ese día, incluso también de jóvenes que entonces eran adolescentes, colegialas, están los nombres de casi todas ellas. No sé si alguna de ellas o sus familiares, ustedes han podido tener contacto con ellos. Lo que yo he investigado es que las 13 musas que habían colocado alrededor del monumento, una representaba a cada departamento de Nicaragua, entonces en el momento de inaugurarlo jalaban una pita y entre las 13 con el presidente de esa casa, develaban el monumento. Pero claro, ellas ya tenían 15, 18 años, 20 años en esa época, entonces ya no están vivas. En Nicaragua desde 1979, casualmente al momento del triunfo de la Revolución Sandinista, se conoció una imagen histórica de Sandino que dura pocos segundos quitándose y poniéndose el sombrero. Hay otras imágenes de la marinería norteamericana que seguramente fueron tomadas por algún camarógrafo del ejército norteamericano. Ahora, ¿esto que ustedes han descubierto, primero tiene una duración mayor que esas imágenes o hay acaso otros documentos históricos que no conocemos? Hay más películas que andan perdidas y creo que hay un par de películas previas a esta del 33, también filmadas por Don Adán Díaz, pero no las hemos encontrado, las estamos buscando. El problema es que en Guatemala el archivo de Ubico, digamos, también fue desbaratado con los años y hay una historia dramática que fueron a tirar las películas al basurero, digamos, de la zona 3 como la chureca aquí, digamos. Y los trabajadores de la Cinemateca en esa época fueron a recuperar latas de la basura. Y yo creo que esta lata sale de ese archivo, ¿no? Pero es lo más antiguo que hemos encontrado. Y es de una copia original. Sí, es la original. Y no hay material más antiguo que este hasta la fecha, digamos. Hasta donde hemos investigado es el registro cinematográfico, digamos, más antiguo que hay de Nicaragua. Y el valor que tiene que el fotógrafo es nicaragüense, digamos. Eso es muy importante porque, como vos decís, las imágenes de Sandino y de los marinos, pues no las filmó un nicaragüense. Y eso es lo más interesante del material, creo yo. Que es un momento crucial para la historia de Nicaragua, el año 33, que se firma el pacto entre Sandino y Zacasa. Y bueno, cinco meses después asesinaron a Sandino, digamos. Entonces, en el mundo también estaban pasando como muchas cosas interesantes. Además del talento de productores, cineastas que están en este proyecto, ¿qué tipo de apoyos cuentan ustedes de parte del gobierno, el Instituto de Cultura, el Instituto de Historia de la UCA, Empresa Privada? ¿Quién les está apoyando? Ahorita estamos iniciando, digamos, como a tocar puertas, ¿verdad? Hasta el momento hemos ido a la Cinemateca, pero pues nos van a enseñar, digamos, todo el archivo de materiales que tienen. Pero estamos todavía en un proceso, no sabemos exactamente quién se va a sumar o no. Estamos preguntando, consultando. Todavía, digamos, no tenemos ningún apoyo concreto de ninguna institución o ninguna empresa. Estamos esperando, enseñando, digamos, estamos mandando el proyecto para ver si se entusiasman. Estamos en esa etapa. Con el proyecto de hacer un documental, ¿tienen ustedes concebido ahora, por el momento, su duración, su alcance, sus ambiciones? Sí, vamos sobre la marcha porque es lo lindo del documental, que conforme uno va investigando, va encontrando otros elementos que al rato son hasta más sorprendentes e importantes que lo que uno ya tiene, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso y queríamos aprovechar este mes de septiembre porque como se cumplen 80 años exactos, y este es un material que no se conoce por los nicaragüenses, aprovechar el aniversario del 14 y del 24 para transmitirlo por televisión, porque es primera vez que se va a transmitir por televisión ese material y sin duda la mayoría de nicaragüenses, o sea, nunca han visto este material, ¿no? Entonces, como rescatar esa memoria histórica a través del cine y demostrar lo indispensable que es para la sociedad, ¿no? Gracias, Eduardo, Rosana, y gracias por permitirnos también difundir estas imágenes a través de la Televisión Nacional. Seguramente hay personas que estuvieron en la sala del Teatro Margot, ¿fue o González? Margot. Margot, en 1964, que habrán vivido la experiencia de haber visto esta película de 1933, que podrían contactarlos a ustedes también para transmitirles seguramente más información para que se pueda hacer este documental y esta película completa sobre estas imágenes históricas de Managua 1933. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Los invitamos a comentar este programa en nuestra página en Facebook. Pueden escribirnos a la dirección semana.tv arroba gmail.com. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.